Desde Guardia Civil os mostramos una de las formas para evitar la práctica fraudulenta del email spoofing. ¿Qué es el email spoofing? Es una fórmula para el robo de la identidad digital. Alguien se hace pasar por otro como remitente de un correo. Se emplea para prácticas fraudulentas como el piscing, spam o estafa. Una de las fórmulas para evitarlo es firmar electrónicamente el correo, para que el destinatario sepa que quien se lo envía es realmente quien dice ser. Para firmar electrónicamente los correos solo necesitamos un cliente de correo, un certificado electrónico de firma, el de nuestro DNI electrónico, una cuenta de correo asociada a ese certificado y por supuesto emplear este método porque, ten por seguro, están ahí esperando para suplantarte, para cualquier cosa y ninguna va a ser buena.